Hola, yo soy Sandra y yo soy Javier y nosotros somos Salud Esencial. Nosotros somos distribuidores de Young Living como tú. En Salud Esencial tomamos la iniciativa de crear información en español para ayudarnos a nosotros mismos como distribuidores y al mismo tiempo ayudarte a ti que eres distribuidor y que hablas español como nosotros. Para que juntos, apoyándonos el uno al otro como distribuidores, podamos crecer dentro de la comunidad hispana. No ha sido trabajo fácil. Hemos pasado meses e incontables horas de trabajo arduo para poder ofrecer información de calidad en español. Vivimos en un mundo de tecnología e internet. La mayor parte de la comunicación se realiza por estos medios. Querramos o no, el internet ya no es un lujo. Ahora ya es tan indispensable como un artículo de primera necesidad. Hace un año, decidimos crear nuestra propia página de internet de aceites esenciales en español para educar a nuestros propios distribuidores. Ahora vemos los frutos. Porque es más fácil comunicarnos y compartir información en español con nuestros distribuidores. En salud esencial, queremos compartir todas estas herramientas que hemos diseñado en español para que te beneficien a ti tanto como nos ha beneficiado a nosotros. Nos da mucho gusto informarte que ya puedes tener tu propia página web personalizada como distribuidor de Young Living en español. Imagínate, tu propia página de internet como distribuidor. Tu sitio web tendrá tu foto, tu nombre, tu número de distribuidor Young Living, tu teléfono, tu email, enlaces a las redes sociales. Y lo más importante, tu página siempre estará actualizada. ¿No sabes manejar un sitio web? No te preocupes, yo te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo. Para más información o tener tu página web, visita saludesencial.org diagonal Young Living.